¡Suscríbete al canal! ¡Ahí hay uno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué me ha matado exactamente? ¿El tío o la explosión? Falcon 3, recibido. Dagger 25 listo para el lanzamiento. Mísil de crucero listo para hacer. El enemigo se ha apoderado. El enemigo está detenido. Aquí Falcon 3, misil de crucero lanzado. ¡Apaque aéreo de perfil! ¡Aaay, casi! Preparaos, nos vamos a poner en marcha. Aquí Falcon 3-0. Radar mira nada más. Vale. Vale. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? Vale, ya. ¡Punto caliente! ¡Muere, joder! ¡Nos vamos a poner en marcha! ¡Ataque racimo enemigo en camino! ¡Ha cubierto! Lo he visto tarde ¡Punto caliente! Esos parecían pros porque iban iguales, pero... ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡Controlamos el punto caliente! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡UOV enemigo encima! ¡Disparado! ¡Preparado! ¡Yo también tengo! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡Punto caliente disputado! ¡Controlamos el... ¡Enemigo abatido! ¡Vamos! ¡A por el siguiente! ¡Punto caliente disputado! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡Justo ahí! ¡Voy a seguirte! ¡Nos hacemos dos operados del punto caliente! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Enemigo! ¡Tien segundos! ¡Preparado! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dirigidos al punto caliente! ¡Vamos! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! ¡Un aliado en línea! ¡Nos hemos apoderado del punto caliente! 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 Pensaba que no me iba a matar UOM-UV aliado en línea Segundos preparados para avanzar El punto caliente en marcha controlamos el punto caliente Mierda. ¡Joputa! Esperad, enseguida avanzamos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡UOV enemigo encima! ¡UOV aliado en línea! ¡Ay Dios mío! ¡Perfecto! ¿Pero lejano? Sí. ¡Aquí está! 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 ¡Más allá! ¡Génial! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!